El nuevo representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Luis Fernando Carrera, aseveró que Jalisco es ejemplo nacional de buenas prácticas y políticas a favor de la niñez y que deben ser seguidas por el resto del país. Carrera realizó una visita al Estado para reunirse con el gobernador Enrique Alfaro con el objetivo de definir una serie de acciones prioritarias orientadas a garantizar los derechos de niños y adolescentes en la entidad, en los ámbitos de protección social, educación, nutrición y protección integral. Alfaro dijo al representante de la UNICEF que Jalisco es el segundo Estado con menor desigualdad en el país, aún en tiempos de pandemia, que la entidad trabaja en disminuir la inequidad con proyectos de desarrollo integral que incluyen aspectos económicos, educativos, de salud, turísticos y apoyos para atender a la población más vulnerable con políticas que protegen a la niñez y adolescencia jalisciense. Y eso incluye no solamente una visión, por supuesto, territorial, en zonas donde más niveles de pobreza están perfectamente ubicadas y ahí se nos estamos haciendo todos los proyectos de desarrollo y proyectos de reactivación económica que la verdad han funcionado muy bien, sino también con políticas públicas organizadas en sectores. Durante el encuentro se realizó la revisión y firma de la Carta de Colaboración entre Jalisco y UNICEF México para la Protección de Niños y Adolescentes en el Estado, en la cual se definen las bases para conjuntar esfuerzos y mantener estrechas relaciones en un espíritu de cooperación y asociación. Alfaro destacó además lo que se hace en materia de salud para que haya más servicios médicos y de mejor calidad, y el cómo Jalisco logró ser el primer estado en atender a todos los niños y adolescentes con cáncer y diabetes tipo 1, y el programa de entrega de mochilas, útiles escolares, zapatos y uniformes a la medida. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.